Nancy, desde la salita, ustedes estuvieron en la fundación de lo que fue la red de la red, ¿no? Ya son muchos años de trabajo. ¿Cuántos años hace que está formada? Desde agosto del 2006, que en realidad, bueno, la red surge justamente a partir de una situación concreta que fue la muerte de un adolescente en un enfrentamiento con otros adolescentes del barrio y que, bueno, ha sido una situación que lamentablemente se fue repitiendo en estos años, ¿no? Y en ese momento, digamos, la necesidad de encontrarnos surge porque cada una de las instituciones, digamos, en soledad, de algún modo tenía una frustración respecto de esta problemática que emergía porque después nuestro análisis, que sigue siendo el mismo, tiene que ver más bien con las condiciones y la falta de oportunidades de estas comunidades y que, bueno, las situaciones de violencia y todos los problemas sociales que aparecen son resultados, digamos, de esas condiciones y la vulnerabilidad de los derechos, digamos, de las personas que viven en estas comunidades. Así que en el 2006, digamos, desde el Centro de Salud se convoca a todas las instituciones y actores que tenían intervención en el espacio territorial que nosotros definimos como el barrio La Valle, Mi Bandera, el sector del Nehuen, el loteo Silva, en ese momento el 1, que después se sumó el 2, y el 30 de marzo y actualmente, digamos, se va a incorporar uno de los barrios nuevos que es el 22 de abril que está al lado del 30 de marzo. La incorporación de la escuela es importante porque acá me imagino que los chicos, las escuelas siempre son caja de resonancia de todas las cosas que están pasando en la comunidad, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que nosotros tuvimos hace aproximadamente dos meses que salió en varios medios. La escuela se paró, la escuela, por todas las carencias que tenemos y le pedimos al Estado un poco que nos dé algunas respuestas. En ese momento la gente de la red vino también y participaron algunos funcionarios comprometiéndose a dar algunas respuestas a nuestras carencias. Un ejemplo, nos faltan preceptores, ¿sí? Teníamos vidrios rotos, es una escuela que no tiene internet y, bueno, así como eso te puedo enumerar varias cosas más. Se comprometieron a cumplir un portero más también para el turno de la noche porque la escuela ya tuvo dos asaltos en lo que va del año. Pero, bueno, seguimos subsistiendo como podemos porque la verdad que la mayoría de esas promesas no fueron cumplidas. Y, bueno, se sigue como se puede. ¿Y cuáles son las cosas que han logrado como Red Nancy en estos años que vos sentís que los compañeros sienten que se logró por estar juntos, por trabajar en conjunto? Y me parece que lo más importante es justamente haber sostenido, digamos, este espacio de construcción como un espacio de resistencia, digamos, ¿no? De resistencia a todas las políticas que en realidad no han ido en la línea de garantizar los derechos de las personas. Y que se ha mantenido en un espacio incerticial a las instituciones, ese espacio que le permite tener una visión crítica e integral, digamos, porque justamente la participación de los actores como son las escuelas, bueno, el centro de salud, los vecinos, bueno, el desarrollo social, el tema de los ecos, los SICS, digamos, todos programas y trabajadores territoriales nos permiten justamente construir esa visión integral desde, digamos, que la formación de la familia, la evolución, digamos, del ciclo vital, conocer, tener esa visión y además proponer, digamos, como un actor político. Para mí ha sido, es una de las redes que se ha transformado en un actor político en los últimos años. Me parece que ese lugar nos ha permitido justamente hacer una denuncia, pero también hacer una propuesta de por dónde, digamos, creemos y consideramos que tiene que hacer este trabajo, que se tiene que hacer este trabajo de reconstruir, digamos, la cuestión de lo vincular, de la red, digamos, también comunitaria, con la idea, más que nada, de poder transformar, digamos, la... o sea, mejorar las condiciones de vida, no solamente de la comunidad, que es nuestro propósito, sino también de los trabajadores territoriales que, bueno, como lo decía Sonia, muchas veces no solamente trabajan en condiciones que no son dignas, sino que además no son escuchados, digamos, a la hora de definir políticas públicas. Entonces, creo que el lugar de actor político capaz de interferir y de hacer propuestas a los gobiernos ha sido uno de los, me parece, roles más importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!